Soy Andrea Bernal, soy periodista, directora de un programa de opinión en el canal de las Américas, el canal NTN24 con sede en Bogotá, Colombia. Tenemos también aquí una oficina en Washington y para mí es un gusto seguir acompañando a Michael, seguir acompañando al presidente García en estos foros, en estos debates, que lo que hacen es alimentar nuestros conocimientos sobre cómo está la región, cómo están nuestros países y poder compartir y debatir ideas que hoy por hoy en algunos países es tan complejo hacerlo, pues tenemos este espacio para poder lograrlo. ¿Qué nos trae esta tarde? Hablar de la relación entre América Latina y Asia. Claro, cuando pensamos en América Latina y Asia estamos hablando de muchos países, de una gran región y yo creo que hay que empezar a simplificar de lo que estamos hablando. Pero hay unos números importantes que yo creo que hay que revisar antes de entrar en materia. El comercio entre Asia y América Latina y el Caribe alcanzó 442 mil millones de dólares el año pasado, creciendo a una tasa anual del 20,5% en los últimos 12 años. Asia hoy contribuye con un 21% del comercio internacional de América Latina y está rápidamente acortando distancias con Estados Unidos, que aportó un 34%. A lo largo de la última década, la contribución de América Latina al comercio internacional de Asia se ha duplicado, aunque sigue estando en un nivel bajo, que es alrededor del 4,4%. Analistas, papers que he podido leer, informes del Banco Mundial, del BID, de la CAF, dicen que hay que concretar esta visión de una futura relación entre ambas regiones que sea más diversificada y balanceada. Y ahí es donde están los interrogantes. ¿Qué tan equilibrada está esa relación? Hay quienes cuestionan esa relación y ese impacto, que sobre todo podemos hablar de China, específicamente ha tenido en América Latina, porque ha corrido el riesgo la región de quedarse anclada en una especialización tradicional en bienes primarios, con pocas posibilidades de adquirir nueva tecnología y como decía Marta Lucía, diversificar esa canasta exportadora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En efecto, yo tuve la oportunidad de ser embajador en China, un país fabuloso, fabuloso, que no dimensionamos bien en América Latina, porque en América Latina todavía creemos que los chinos montan bicicletas y trabajan en los campos arroceros y que trabajan en fábricas con miles de personas. Y la realidad es totalmente diferente. Lo que más hay en China son autos nuevos, una infraestructura física impresionante. Es un país en constante transformación, que es diferente, yo no soy comunista, pero es un país que tiene un régimen que funciona y funciona muy bien. Y quizás lo más importante que ha logrado la República Popular China es sacar a 600 millones de personas de la pobreza. 600 millones de personas. La población de toda América Latina y el Caribe son 550 millones de personas. América Latina ha logrado sacar a 60 millones de personas de la pobreza en los últimos cuatro lustros. China 600, ese logro de por sí habla por sí solo. Y presenta enormes posibilidades para nuestra región, enormes posibilidades. En financiamiento, en inversiones, en comercio. China es el único país del mundo donde uno va a una reunión de trabajo y le dicen Don't worry about money. Money is not a problem. Y es así, es así. Y le doy los ejemplos del Ecuador. Nosotros tenemos proyectos de generación eléctrica, 10 proyectos, megaproyectos, por 5 mil millones de dólares, que nos van a permitir cambiar la matriz productiva hidroeléctrica del 43% al 95% el próximo año. Gracias a financiamiento chino y empresas chinas. El Ecuador importaba históricamente cientos de millones de dólares de electricidad de Colombia y Perú. El próximo año vamos a poder comenzar a exportar electricidad barata. El segundo gran problema que tiene mi país es que exportamos crudo, somos miembros de la OPEPTI, tenemos petróleo, pero importamos gasolina y diésel. Exportamos algo así como 13 mil millones, importamos 6 mil 500 millones en diésel y gasolina. Entonces, otro proyecto que estamos haciendo es la construcción de una refinería, que nos cuesta 10 mil millones de dólares, pero que se va a pagar sola, se va a pagar sola. Y lo estamos haciendo con bancos y con empresas chinas. La realidad es que China no solo quiere trabajar con algunos países, quiere trabajar con toda la región. Yo soy el presidente de los coordinadores nacionales de CELAC y nosotros tenemos un ofrecimiento de China de 65 mil millones de dólares para América Latina y el Caribe. Ofrecimientos hechos por el presidente Xi Jinping de 35 mil millones de dólares en infraestructura y 30 mil millones de dólares en proyectos industriales. China quiere invertir en América Latina en los próximos 10 años 250 mil millones de dólares solo en proyectos de infraestructura. Y quiere duplicar el comercio biregional, que ya es significativo, de 250 mil millones a 500 mil millones. Entonces, nuestra relación, en el caso del Ecuador y de muchos países de la región, es una relación estratégica, sin desvirtuar la importancia que tiene nuestro relacionamiento tradicional con Estados Unidos, con Europa, es el futuro económico del mundo está en Asia. Y las cifras que ustedes dan son de la coyuntura actual. Pero en los próximos 10 años, América Latina crece un 7, 8 por ciento, África 5, Europa del Este y Oriental 6.5, Oriente Medio 4.5. En 10 años, Asia crece 60 por ciento, 60 por ciento. Es decir, 7, 8, 10 veces más que las otras regiones del mundo. Quien no reconoce esa realidad y quien no ve Asia esa región del mundo, pierde el tren. Coincidimos en la importancia, coincidimos en cómo mantener esas relaciones, coincidimos en que hay que ahondarlas, coincidimos en que hay que buscar también un balance. ¿Qué papel real están jugando los marcos normativos y los procesos de integración que hemos hablado aquí a lo largo de toda esta conferencia? El ALBA, UNASUR, MERCOSUR, hablábamos y recordábamos, el ALCA. Es decir, todos esos procesos de integración que hay en América Latina, existieron, que existen, en esas relaciones reales con Asia. Porque vemos la Alianza del Pacífico a la que se mencionaba el señor Hu, pero luego en solitario, países teniendo este tipo de relaciones, pero no, como lo decía incluso el señor García, que hablaba de ese bloque que debería haber con Estados Unidos, también mirar hacia la región, no solo a China, pero sí al Asia. ¿Qué papel están jugando esos procesos de integración de América Latina en su relación comercial y en la relación, de por sí, con Asia? El Ecuador está en el Pacífico. El presidente Correa ha sido un fuerte, ha cuestionado un poco este bloque. Y en cambio, Marta Lucía está diciendo que lo más fuerte que hay en estos momentos para esa relación es justamente la Alianza del Pacífico. Y países como el Ecuador han decidido más bien mantenerse al margen de esta alianza. Por eso quería darle la palabra a usted. Bueno, América Latina y el Caribe somos 33 países. En la Alianza del Pacífico están cuatro de 33. Y el lema de la CELAC es unidad en la diversidad. Entonces, tenemos en la región dos visiones, dos modelos de desarrollo diferentes. Algunos países, que son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, han optado por una vía de desarrollo, que es la que tiene la Alianza del Pacífico, con su propio proyecto político, con su visión internacional, que es una visión. La otra visión es la visión de los países progresistas de la región. Le decía al presidente García que esta reunión es una reunión del establishment. 11 países del ALBA, un tercio de América Latina y el Caribe son países del ALBA. No hay nadie del ALBA aquí, salvo quien habla. Salvo el que habla. Y nuestra visión es otra, es tener acuerdos de comercio para el desarrollo. Mirar hacia todas las regiones del mundo, no solo hacia el norte, hacia el sur. Tratar de tener diversas fuentes de financiamiento. A nosotros siempre nos critican que tenemos una relación tan estrecha con China. China es una de 22 fuentes de financiamiento que tenemos. Entonces, yo soy más optimista, mucho más optimista, de la integración de nuestra región. Quizás porque he tenido la oportunidad estos últimos días de presidir reuniones de CELAC. Nosotros lo que vamos a hacer en pocas semanas más es crear un mecanismo en el que vamos a poder operativizar estos 65 mil millones de dólares que ha ofrecido China para proyectos de infraestructura, de industria. Pero, obviamente, Asia es mucho más. El presidente Gorrea está yendo ahora a dos y tres de noviembre a una visita de Estado a la India porque nos interesa trabajar con India en temas de farmacéuticas. Los genéricos en India son una maravilla, es un modelo a seguir. Nos interesa trabajar con India en temas de energía. Y, ante todo, con los países de Asia, en general en temas de ciencia y tecnología. El futuro desarrollo de nuestros países para dejar de... Nosotros, el 70% de lo que exporta América Latina a Asia se concentran en siete productos. Siete productos, el 70%. Eso tiene que cambiar. Y Asia tiene que dejar de ser tan proteccionista. Es extremadamente difícil vender productos a Japón, a Corea, a China. Todos tenemos déficit con los países. El Ecuador tiene un déficit enorme con Japón. Si no tendríamos déficit con China, no tendríamos déficit. Son economías muy cerradas. Y nosotros sabemos que el futuro económico del mundo está ahí. Estamos dispuestos a diversificar nuestra oferta exportable, a trabajar juntos, a trabajar juntos con los países de la región en los procesos subregionales y regionales que tenemos. Porque esta relación nuestra de América Latina con Asia recién comienza. Ahora ya, Asia es nuestro segundo socio comercial, después de Estados Unidos y antes de la Unión Europea. El comercio biregional crece 20% cada año. Tenemos relaciones estratégicas, acuerdos comerciales, financiamiento significativo, inversiones en sectores estratégicos. Muchos países de la región, Brasil, Perú, Chile, el principal socio comercial es China. El segundo socio comercial de Venezuela, Cuba, Argentina, Colombia es China. Y existe un potencial enorme en la India, enorme. Pero mi país tiene cientos de millones de déficit con la India. Yo he viajado muchas veces y en efecto, ahí el motor es el sector privado. Pero no hay todavía ese, no se abren las puertas que se van a abrir eventualmente a una relación mucho más intensa. Cuando vean que haya beneficios mutuos, intereses compartidos. Cuando resolvamos el tema logístico, es terrible. El único problema que yo veo en Asia es la distancia a nuestra región. Hay un solo vuelo a las costas del Pacífico desde China a América Latina, que va de Shanghái a Tijuana. No hay conectividad alguna con nuestra región, con Japón, con Corea. Son retos importantes, pero todos pueden ser solucionados y tienen que ser mucho más proactivos nuestros empresarios. Mucho más. No tenerle miedo a Asia. No ser conservadores. Enfrentar la diferencia cultural, porque existe una diferencia cultural enorme. Ustedes van a China, el presidente García ha dicho mil veces, nadie habla otro idioma que no sea mandarín. Uno va a la calle, todo es en caracteres chinos, te pierdes y no encuentras el hotel. Entonces, la gente, y hay, obviamente, hay corrupción. Hay los tres grandes problemas, que son las tres Cs que yo llamo. La corrupción, que existe, que hay que tener mucho cuidado y que el gobierno chino está enfrentando. La contaminación, que es terrible. Y obviamente, la carencia de recursos naturales. Por eso somos continentes complementarios. Pero ante todo, ante todo, yo creo que el futuro de nuestra relación, además de comercio e inversión, está en ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología va a ayudarnos a transformar esta relación. En el caso del Ecuador, nuestra relación deuda-producto interno bruto es del 25%. 25%. Nuestra Constitución nos permite tenerlo hasta el 40%. Una proporción muy baja. Alemania tiene 70%, Grecia 160%, estuvo embarbados la semana pasada, su deuda es del 100% del PIB. Y en el caso del Ecuador, tenemos 22 diferentes fuentes de financiamiento. La CAF, el Fondo Monetario, bancos chinos. Y lo que es el caso del Ecuador es así, pero hay mucha desinformación, que los países progresistas estamos dependiendo de China, que nos financian, falso. Totalmente falso. Es una desinformación que recogen los medios y se reproducen y que no reflejan la realidad. No reflejan la realidad. El 25% de la deuda del Ecuador respecto al PIB, es un porcentaje bajo. Y vamos a durar muchos años hasta llegar al 40%, si es que algún día llegamos. Dos, el mercado, el mercado no es un fin. El mercado existe, nosotros trabajamos con el mercado, lo controlamos, trabajamos con el sector productivo, pero el libre comercio no es todo. Hay que trabajar siempre con el sector productivo. Y por eso hemos logrado crecer por encima del promedio de América Latina. Pero no vamos a dejar que el mercado nos controle. Eso es muy importante. Porque gracias a eso y a las políticas de planificación que tenemos los países, progresistas de la región, en el caso del Ecuador hemos sacado al 15% de la población de la pobreza en los últimos ocho años. Y eso se multiplica en muchos países de la región. Gobernar por el bien común, por las grandes masas, no es populismo. No es populismo. Transformar la calidad de la vida de nuestra gente. Eso tiene una relevancia histórica. Histórica. Poder decir que ya tenemos una clase media importante. Que el 100% de la población puede vivir de su canasta básica. Que las empresas no pueden declarar ningún tipo de utilidad hasta que todos los trabajadores tengan acceso a la canasta básica. el mercado existe pero hay que también controlarlo. Y no podemos regresar a modelos que han fallado porque el ALCA ya es historia. Hay nuevas visiones y nuevas propuestas y los países que quieren ir por ese camino lo hacen y nosotros les vamos a respetar siempre. Y yo estoy aquí en Estados Unidos el principal socio comercial del Ecuador. Principal socio comercial del Ecuador. Aquí tenemos un millón de ecuatorianos. Nosotros no compartimos no compartimos muchas de las acciones de la política exterior de Estados Unidos. No lo hacemos. Buena parte de la crisis migratoria que estamos viviendo ahora en Europa es resultado de las fallidas políticas exteriores de las potencias occidentales. Tenemos ahora hoy 100 mil personas en Libia queriendo cruzar la frontera porque Libia ya no existe como Estado fruto de las políticas que ha tomado las potencias occidentales. Los modelos han fallado. Yo quería preguntar cuáles han funcionado y por qué lo digo. Ayer en un panel muy interesante que se hizo la apertura acá se hablaba del modelo brasileño el que todo el mundo quería ser como Brasil seguir el modelo de Dula da Silva y hoy vemos Brasil como está. La región de por sí tiene un desaceleramiento de la economía y un crecimiento casi nulo para este año y el próximo. Me llama la atención saber cuál es el modelo que sí ha funcionado entonces en América Latina. La historia lo dirá. Ah, o sea que no hay uno. Pero porque usted habla de dos visiones de modelos de desarrollo y yo pienso primero para dónde va América Latina con dos modelos de desarrollo totalmente distintos. Uno y luego realmente sí me llama la atención saber cuál es el modelo que funciona porque veíamos a Brasil como el grande de América todo el mundo quería ser como Brasil queríamos seguir los pasos de Luis Inácio Lula da Silva y ahora pues creo que nos rascamos la cabeza pensando ¡Wow! ¿Cuál es el que funciona? Aunque sea panelista sigo siendo vicecanciller. Sí me di cuenta. Pero un proyecto que ha sido exitoso es el proyecto ecuatoriano. Bueno, muy buenas tardes. Soy Marta Roldó de Ecuador y quería primero precisar que muchos no compartimos ni siquiera la cifra de endeudamiento externo que acaba de mencionar el vicecanciller no conocemos cuál es el real endeudamiento externo porque no se está incluyendo como endeudamiento externo justamente las preventas de petróleo a China que China nos da con dinero que a su vez nos cobra al 7% de interés que al final son créditos comprenda eso no está en ese monto así como hay otra serie de montos que no aparecen en esa cifra que nuestro vicecanciller ha mencionado. En segundo lugar creo que respondiendo a la pregunta política y aquí hablo desde los sectores sociales y ambientalistas creo que hay una crítica muy grande la gente en los movimientos ambientalistas sobre todo dice pasamos de Guatemala a Gatépeor había muchas quejas precisamente del comportamiento de algunos inversionistas o algunas empresas norteamericanas está el famoso caso de Chevron pero en el caso con China ahora estamos teniendo problemas tanto en los sectores mineros como en las ventas de petróleo y en el sector de la inversión minera además existen estos casos ahora inexplicados incluso de vinculados asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía ecuatoriana cosa que todavía se está pidiendo se está exigiendo por parte de las comunidades indígenas que esto se explique yo creo que pregunta o comentario es un comentario es una precisión otra pregunta que si me parece interesante rápidamente por favor es que quisiera saber cuándo o cómo se va a invertir esos 65 mil millones otra precisión además que quisiera hacer cuando se habló de la famosa refinería creo que se refería a la refinería del pacífico la refinería del pacífico se puso la primera piedra en 2008 en 2013 se suponía que estaba ya inaugurada ahorita estamos en 2015 y todavía se está buscando el financiamiento se supone lleva año tras año siempre diciéndonos que China ya va a dar los fondos para la refinería del pacífico que está entre 10 mil y 13 mil millones de dólares cuando hay otras refinerías de misma capacidad en otras partes del mundo que están a 3 mil entonces a mí me preocupa perdón solamente una precisión y ahí sí la pregunta a todos los panelistas yo creo que son interesantes las inversiones de China son interesantes en general las inversiones de Asia creo que ni siquiera es responsabilidad de China sino cuál debería ser nuestro comportamiento hacia esas nuevas inversiones hacia esa nueva relación con Asia para no caer justamente en estas relaciones de simplemente reinventarnos la dependencia esta es una pregunta para todo el panel Marta Roldós es una destacada política y dirigente ecuatoriana todo mi respeto y consideración con ella es además hija del expresidente Jaime Roldós un presidente muy querido en nuestro país es el juego a la democracia cada uno tiene su visión y y y su criterio pero también en la democracia gobiernan los que ganan las elecciones no gobiernan las organizaciones no gubernamentales o o los grupos de interés sino gobierna el el presidente y su gabinete quienes fueron elegidos por el pueblo y el presidente Rafael Correa ha ganado todas las elecciones entonces aquellas personas que no ganan las elecciones tratan de imponer su visión de de lo que debería ser el desarrollo del país a través de otros medios gente que recibe el 3% de apoyo popular en una elección o que no es elegido a la asamblea este no puede imponer su agenda la mayoría para eso están las elecciones los plebiscitos y eso es el juego a la democracia en el Ecuador y en cualquier parte del mundo y las aseveraciones que se hacen hay que sustentarlas ¿no? hay que sustentarlas así que estos proyectos estratégicos lo bueno es que a la postre a la postre todo se sabe y la justicia siempre se impone así que les invito que vayan al Ecuador y que vayan a ver los proyectos estratégicos que estamos construyendo en ese país y otros países también están haciendo lo propio los proyectos a la postre